Si hay un momento en el que se debe invertir que no gastar en promoción turística a Lanzarote es en este. Con esta claridad explicaba el responsable de turismo la importancia de seguir inyectando dinero a la promoción, aunque se superen los récords en llegada de turistas. En este 2017 la SPEL tiene pensado invertir más de 2 millones de euros para captar a un turista más gastador o procedente de nuevos países. No para atraer más turistas sino para en este momento de bonanza turística decidir y dirigir nuestra oferta al turista que nos interesa. ¿Cuál es? Pues aquel que gasta más dinero en la isla y que mueve más nuestra economía y genera más empleo. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de estrategias de promoción. Para el consejero es importante resaltar que la SPEL ha logrado equilibrar sus cuentas y demostrar su eficiencia. De hecho así lo acredita una auditoría a la que se acaba de someter. La SPEL también afronta con los acreedores un plan de pago de su deuda.